Noviembre ha sido un mes con femicidios atroces. La escalada de violencia machista que atravesa el país es preocupante y estos tres casos lo comprueban. Uno de ellos es el brutal asesinato de Lubis Vargas López, quien fue quemada viva por su pareja el 5 de noviembre, dejando huérfanos a dos menores. Su victimario falleció hace unos días debido a las quemaduras que se autoprovocó. Deysis Dávila Macís fue asesinada en manos de su propio hijo Jairo Amador Dávila, el cual ya fue capturado, pero no por la policía, sino por la población, lo que refleja la falta de seguridad del país. Y el más reciente femicidio que tuvo lugar el 10 de noviembre fue el de Josefa Ignacia Manzanares Morales, de 67 años, asesinada en su propia casa en Villa Venezuela, Managua. Todos estos casos reflejan la inseguridad que vive la mujer en el país, y es que la Organización Católica por el Derecho a Decidir reportó 67 mujeres nicaragüenses asesinadas en lo que va del 2023, en donde cabe destacar que estos femicidios fueron en un 90% de los casos efectuados por alguien del círculo de confianza de las víctimas. Y a pesar de contar con una ley que respalde los derechos de las mujeres, el camino aún es duro, porque aún no contamos con programas de prevención en la educación desde el nivel primario para fortalecer valores de igualdad y de cero violencia. Deconstruir una sociedad machista por excelencia es difícil, pero no es imposible. Es deber del Estado y la ciudadanía transformar al país en uno seguro para las nicaragüenses, porque las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia.